Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. Hallan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Villamartín el pasado 1 de enero. Por ahora se desconocen las causas de su muerte. La alcaldesa de Prado del Rey ha catalogado de positivo todos los eventos que han tenido lugar en la localidad desde que se iniciaron las fiestas navideñas y ha recalcado que este año ha aumentado la afluencia de gente en estas actividades. Villaluenga del Rosario dotará a los vecinos de la localidad de leña gratis. De esta forma lo que se pretende es ayudar a las familias a hacer frente a las bajas temperaturas y que durante estas fechas nadie pase frío. Hallan en Villamartín el cuerpo sin vida del hombre que desapareció el pasado 1 de enero. El cuerpo sin vida de Juan Carlos Márquez, el hombre de 56 años desaparecido en la localidad de Villamartín, ha sido encontrado en las inmediaciones del río Guadalete. La desaparición fue denunciada desde primer momento por sus familiares. Según fuentes cercanas al fallecido, el pasado 1 de enero Juan Carlos acudió a casa de su hermana para pedirle ayuda ya que debía abandonar su actual vivienda donde residía en alquiler. Tras una conversación entre los dos, Juan Carlos dejó en casa de su hermana documentación y pastillas para su enfermedad, ya que padecía esquizofrenia. Desde este momento ningún familiar volvió a verle ni sabían cuál era su paradero. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. El cuerpo será trasladado en las próximas horas al Instituto de Medicina Legal de Cádiz para realizar su correspondiente autopsia. La alcaldesa de Prado del Rey ha realizado balance de las actividades que han tenido lugar durante estas Navidades. La época navideña ha llegado a su fin. Por este motivo, la alcaldesa de Prado del Rey ha realizado balance de cómo se han desarrollado las actividades durante estos pasados meses. La DIL ha catalogado de positivo dicho balance, ya que ha comentado que desde que se iniciaron las fiestas navideñas han sido varios los eventos que la localidad ha acogido, como es su tradicional Belén viviente, el cual ha asegurado Beltrán que fue todo un éxito, así como la exposición de dióramas de Juan García, pero estas no han sido las únicas actividades que han generado llenos absolutos. Como ha sido la proyección de tres películas infantiles, que ha sido un lleno absoluto, una obra de teatro también infantil, que también ha tenido mucha aceptación, y dos conciertos que debemos de mencionar, como ha sido el de nuestro vecino local, Frank Mariscal, y por supuesto el de nuestra queridísima banda, nuestra señora del Carmen. Por otra parte, la alcaldesa ha recalcado que no se puede olvidar de los eventos navideños más importantes de la localidad, como es el 31 de diciembre. Tiene la peculiaridad en que todos sus vecinos se disfrazan, no todos los pueblos de alrededor tienen esa sintonía y es lo que nos hace diferentes, nos hace diferentes en estas fiestas navideñas, y también se ha notado esa afluencia de público, ha habido muchísima gente, de lo cual nosotros agradecemos la participación, agradecemos que los vecinos se sigan disfrazando cada año más, y esperemos que el año que viene dupliquemos el número de visitantes, que ya este año de por sí ha sido todo un éxito. Asimismo, Beltrán ha agradecido a todas aquellas personas que colaboran año tras año con el ayuntamiento de la localidad, para que todas las actividades sigan desarrollándose con total normalidad. Para agradecer a todas esas personas que colaboran con este ayuntamiento, para que todos estos eventos se puedan llevar a cabo con total normalidad, y que sean un atractivo turístico más para nuestro municipio. El concurso de agrupaciones carnavalescas vuelve un año más a la localidad de Prado del Rey. La Navidad ha llegado a su fin, pero no a las fiestas, ya que la próxima que se acerca es el carnaval. La alcaldesa de Prado del Rey ha comentado que la localidad dará la bienvenida a esta época carnavalesca, con el concurso de agrupaciones de carnaval, que se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de febrero. Estamos en el periodo de inscripción, un periodo de inscripción que va a durar hasta el 31 de este mes, del mes de enero. La alcaldesa ha invitado a todas aquellas agrupaciones carnavalescas de la Sierra de Cádiz a que no se lo piensen y se apunten a este concurso. Se pueden poner en contacto con la persona encargada de este concurso, que es Verónica Bernal, la responsable de turismo, y ella estará encantada de daros todas las connotaciones de este concurso de agrupaciones carnavalescas. El Ayuntamiento de Bornos ha adquirido una nueva nave en el polígono de la localidad. La consecución de esta nave tiene como objetivo mejorar los eventos que se celebren en la localidad. Así lo ha explicado el concejal de fiestas de Bornos. Bueno, pues la adquisición de esta nave es un ahorro que el Ayuntamiento de Bornos va a tener año tras año y que podemos dedicar y emplear a otras fiestas, a engrandecer, por ejemplo, como es nuestra feria, nuestro carnaval, etc. Así que, gracias a la gestión del equipo de gobierno de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Bornos, pues en breve se adquirirá una nave para estos eventos. La adquisición de esta nave ha supuesto un reto cumplido más para el Ayuntamiento. El valor aproximadamente, porque faltan algunos flecos, va a ser sobre unos 70.000 euros la adquisición y vamos a pagarlo gracias al remanente de tesorería de 2018, que fueron algo más de 300.000 euros. Para que nos entendamos un poco, pues gracias al superávit de 2018, pues una parte de este superávit se va a destinar a la compra de esta nave. La Diputación de Cádiz ha presentado sus presupuestos para 2020. Entre las principales novedades de los nuevos presupuestos para el año 2020 presentados por la Diputación de Cádiz, se encuentra la ampliación de la plantilla para cubrir huecos en sus principales áreas de gestión y desarrollo tras las jubilaciones. La Administración Provincial cuenta con unos 1.600 funcionarios, incluidos los que están al frente de las empresas públicas adscritas a la Diputación. La Presidenta de la Diputación ha adelantado que de esta forma se podrán cubrir las últimas jubilaciones y especialmente fortalecer las principales áreas de gestión de desarrollo local. Por otro lado, el nuevo presupuesto de 2020 recoge una tajada de 91,5 millones de euros para el pago de nóminas del personal de Diputación, lo que supone un 34% de las cuentas de la casa. La inversión en personal crece casi un 9%, lo que supone un incremento en este capítulo de 7 millones de euros. Con respecto a las inversiones, el Gobierno Provincial destina 15 millones de euros a un ambicioso plan de mejora de la red de carreteras provinciales. Se actuará en los 800 kilómetros de red con obras puntuales. Según el Gobierno Provincial, se trata de la actuación más importante en la red provincial de carreteras de los últimos tiempos. Por otro lado, la Presidenta ha confirmado que no se prevén subida de impuestos, ya que la solvencia de las cuentas aleja cualquier acción de presión fiscal. Y es que es un presupuesto volcado en la provincia, volcado en atender las necesidades imperiosas de estos ayuntamientos, en colaboración directa, para que puedan desarrollar toda su acción. De ahí que podamos decir claramente que, si observamos todos estos capítulos que os hablamos, que tiene una incidencia real, como digo, en la prestación de servicios a los ayuntamientos y en todas esas inversiones, tanto directas como indirectas, hablamos que se destina a esta partida global 252,5 millones de euros, por lo que podemos decir claramente que el presupuesto de la Diputación Provincial, en cerca de un 95%, está destinada a atender y, por tanto, a volcarse con las actividades y actuaciones de la provincia gaditana. El Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario dotará a los vecinos de leña gratuita. Aunque las Navidades hayan acabado, el invierno aún perdura algunas semanas más. Por este motivo, el Ayuntamiento de la localidad de Villaluenga del Rosario pondrá en marcha una nueva campaña para ayudar a las personas a hacer frente a las temperaturas propias de estas fechas. Para ello, se dispondrá de leña gratis para todo aquel que lo desee repartida por el consistorio. Aquellos vecinos que deseen obtener esta leña gratuita deberán inscribirse antes del próximo 17 de enero. Los requisitos son tan solo estar empadronado en Villaluenga. Con esa iniciativa, los vecinos pueden llegar a ahorrarse hasta 100 euros de media. Asimismo, desde el Ayuntamiento han comentado que si hay más personas de lo previsto interesadas, se procederá a realizar un sorteo y a confeccionar la correspondiente lista de titulados y suplentes, siendo de esta forma los titulados los que recibirán la leña este año y los suplentes el año que viene. Desde el Ayuntamiento han recalcado que queda prohibida la comercialización o la venta de dicha leña, ya que es solamente para uso exclusivo del solicitante. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este jueves seguiremos con tiempo estable en general en nuestro país, aunque un frente atlántico muy desgastado entrará por el noroeste peninsular, dejando precipitaciones en Galicia que seguirán extendiendo por el extremo norte también al sistema central y no se descarta que puedan llegar al final del día hasta los Pirineos. En el sur tampoco descartamos alguna lluvia muy débil y ocasional en el litoral andaluz y tampoco al norte del archipiélago canario. En el mapa de superficie vemos más claramente la situación, vemos ese frente que ya muy desgastado irá llegando por el noroeste peninsular y cruzará la península por el extremo norte. De momento amaneceremos con brumas y bancos de niebla, de nuevo repartidas por todo el interior peninsular, que serán más persistentes en puntos de la meseta norte y también en las depresiones de Huesca y Lleida, donde se podrá reducir la visibilidad a 200 metros. Vemos esas primeras precipitaciones asociadas al frente, al oeste de Galicia, donde también soplará con fuerza el viento del suroeste. Por lo demás tendremos tiempo estable con algunos intervalos de nubes, tanto en la península como en Baleares, y en Canarias contaremos, como decíamos al principio, con algunas precipitaciones que también seguirán de cara a la tarde. Volviendo a la península, como vemos, la cota de nieve irá bajando a los 1.200 metros en la cordillera cantábrica y vemos como esas precipitaciones irán avanzando por el norte peninsular. En el resto seguiremos con tiempo estable, ambiente soleado, aunque no se descarta que puedan permanecer algunas nieblas muy locales en las depresiones de Huesca y de Lleida. Sí que contaremos este jueves con fuerte oleaje en Galicia y también en el Cantábrico, con olas que pueden superar los 5 a 7 metros. Terminamos hablando de las temperaturas. Las mínimas tenderán a subir, aunque tendremos mañanas frías en algunos puntos. Destacamos este grado bajo cero en Valladolid o en Viella, menos 2 en Teruel o 3 grados de mínima en la capital. En cuanto a las máximas, tenderán a bajar, excepto en puntos del Cantábrico y también en el Valle del Ebro y en la Meseta Norte. Destacamos estos 11 grados de máxima en Valladolid. 18 se alcanzarán en Bilbao, 17 en Oviedo o en el sur también 17 grados de máxima en Málaga o Almería o 16 en Murcia. En el archipiélago canario alcanzaremos en las horas centrales del día los 22 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero si quieren más información la pueden consultar en aemet.es. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. Hallan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Villamartín el pasado 1 de enero. Por ahora se desconocen las causas de su muerte. La alcaldesa de Prado del Rey ha catalogado de positivo todos los eventos que han tenido lugar en la localidad desde que se iniciaron las fiestas navideñas y ha recalcado que este año ha aumentado la afluencia de gente en estas actividades. Villaluenga del Rosario dotará a los vecinos de la localidad de leña gratis. De esta forma lo que se pretende es ayudar a las familias a hacer frente a las bajas temperaturas y que durante estas fechas nadie pase frío. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!